Chamo, ¿cómo te fue el viaje? Muy bien, todo muy bien. Muchas curvas, pero... Todo regido. Sin problema. ¿Qué es esta rumba tan temprano? Tan temprano es que vamos a disfrutar del tour en barco por la represa. ¿Te voy poniendo esto? Colócate este, sí. Vámonos colocando porque ya vamos a arrancar. Pareciera que estamos a cinco horas de Medellín, seis horas. No, incluso más lejos, o que fuera otro mundo. Y ese paisaje que vemos acá, vemos, por ejemplo, esos escrutidos de café que tenemos allá. Eso es café. Entonces, Juan, ¿qué hay para hacer en Guatapé? ¿Qué vamos a hacer en este viaje? Vamos todos por partecitas, Chamo. Yo estoy muy ansioso, yo soy una persona muy ansiosa. Tengo demasiadas cosas, vamos primero que todo a disfrutar de este paseo que es acá en barco por la represa. Ok. Eso es lo que vamos a hacer por primero. Y ya, vamos, vamos, vamos mirando, quedamos comentando, pero hoy empecemos con esto. Ya está comenzando a calentar acá. Claro que sí. Juan, esta piedra ha crecido más desde la última vez que vine. Sí. La altura que tiene la piedra son 200 metros. Son 740 escalones que hay para subir y disfrutar de ella. Juan, y no puedo subir en esa garrucha. No, no, no. Hay muchos mitos sobre esta piedra. Si fue un extraterrestre que la puso acá, si fue un meteorito. ¿Qué sabes tú de eso? Chamo, pues dicen mucho, muchas cosas hay pues sobre esto. Una que es un meteorito que cayó. Otra que es una antena de los ovnis y se comunican con, tienen comunicación a través de esa antena. Muy buenos días, bienvenidos aquí a la finca Casa Grande, que vamos a hacer un recorrido con el amigo, nuestro invitado especial, el amigo Atila, que viene desde Chipre. So, Atila, entonces ahora lo que vamos a hacer es despulpar el café. Yo veo que sin embargo se nos guardan un par de granitos verdes y eso se va en la selección, pero lo que vamos a hacer ahora es verter todo ese café acá en la máquina despulpadora. Y ahora lo que vamos a hacer es girar esta palanca en sentido de las manecillas del reloj. Mira, lo que obtenemos es un granito, un poquito baboso, como se siente, nosotros lo llamamos con la miel del café. Y ya con este café nosotros decidimos en el proceso de secado, qué vamos a hacer con él o qué tipo de fermentación le vamos a dar para que nos dé estos sabores especiales por los cuales el café de Colombia es tan característico. ¿Y tiene algún sabor o...? Si quieres lo puedes probar y vas a ver que es supremamente dulce. ¿Sí, mira? Ahora, pasando la cata de café, una cata de café se compone principalmente de dos momentos, antes del agua y después del agua. Entonces lo primero que vamos a hacer es la fragancia del café. Vamos a coger estas tres tazas, nos las vamos a acercar, vamos a oler y vas a ver qué tipo de olores puede resaltar en el café y reconoces. ¡Listo! Por favor, acércate ambas y me dices cuál te gusta más. Esto es mi favorito. ¿Ese es tu favorito? ¿Por qué? ¿Qué recordaste con eso? Es como... Para el más y más dulce. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Soy Joseph, estoy de los Estados Unidos, Nueva York. Qué bien, mucho gusto. Mi nombre es Felipe. Igualmente. Estamos en estos momentos en Santa Fe de Antioquia, en uno de los puentes mejor conservados de Colombia, que es el puente colgante de Occidente. Este puente lo hizo un ingeniero antioqueño. Su nombre es José María Villavilla. Este ingeniero estudió en los Estados Unidos. ¿Dónde? Estudió en New Jersey. Ah, ok, ok. En un instituto que se llama Hoboke. Sí, sí. Allí, José María se graduó con honores y allí en Estados Unidos ayuda en la construcción del puente de Brooklyn. Aquí en Colombia comienza a construir varios puentes, todos pasando sobre el río Cauca. José María solo tenía un único defecto. A José María le encantaba doblar el codo. ¿Sabes la expresión de doblar el codo qué es? No, no entiendo. ¿No sabes? No. Intenta, dobla el codo. Dobla el codo. Sí, haz así. ¿Fumar? No. ¿A comer? No. ¿Doblar el codo? Beber. No, beber a la otra. Beber. Lo retiran del proyecto por esto. Para su reemplazo se contratan dos ingenieros alemanes. Ellos llegaron, tomaron nota, midieron y llegaron a la conclusión de que José María estaba loco porque el puente no tenía ni pies ni cabeza. Se fueron para donde José María a pedirle los planos y José María les dijo, señores, los planos del puente los tengo yo en la cabeza. Los alemanes se fueron porque no pudieron hacer el puente, ¿sí? Entonces, José María lo terminó. Tenemos a la devoción por la Virgen de la Chinca, ¿sí? La Virgen de la Chinca en honor a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Tenemos una bandera muy especial, la bandera de la Guerra de los Mil Días, ¿sí? Esta guerra de los Mil Días se luchó entre conservadores y liberales. Santa Fe de Antioquia era el pueblo conservador y la ciudad hermana de Santa Fe de Antioquia era Santiago de Armas de Río Negro. Eran los liberales con bandera roja, ¿sí? Eran los liberales con bandera roja, ¿sí?